Hoy, día 3 de diciembre, podemos decir que se ha producido un momento histórico en Andalucía y en España. Ha sido un momento de cambio gracias a que muchos andaluces, 400.000 andaluces, han depositado en nosotros nuestra confianza. Y a ellos no les vamos a defraudar. A esos votantes les queremos dar las gracias y a todos los voluntarios, colaboradores, gentes que altruistamente han prestado su esfuerzo personal, que han contribuido con sus recursos económicos a hacer posible esta campaña y que tengamos en este momento ese éxito que nos da muchísima satisfacción. Una campaña que ha sido muy, muy grata porque hemos visto de cerca a la gente que con entusiasmo, con ilusión, con alegría se ha acercado, nos ha dado las gracias y nos ha pedido que no les defraudemos. Una campaña que, eso puedo decir, que si llega a durar más, otras dos semanas, quizás hubiéramos conseguido la mayoría absoluta. Pero, desde luego, no lo hubiéramos conseguido porque antes nos morimos nosotros. Pero la alegría de ver a muchísima gente depositando esa confianza, esa ilusión, no ha tenido precio. Nosotros, ahora sí que podemos decir que somos el partido del cambio. El cambio verdadero porque si no hubiera sido por Vox, hubiera sido otra vez lo mismo. Hubiera sido otra vez la continuación de esa Andalucía estancada en la corrupción, en el fraude, en la pobreza, en la miseria material, económica y humana. Han fracasado otra vez las encuestas. Llegará un momento en que las encuestas, cuando acierten, sea noticia. Porque las encuestas se cocinan al gusto de quien las encarga. Y, al final, el pueblo, los ciudadanos, los andaluces, han sido los que han dicho su última palabra en las urnas. Se ha producido un fracaso estrepitoso del PSOE y del Frente Popular. Porque la gente ya no ha confiado en ellos. Llega un momento en que la gente, muchos, gente de izquierda, han querido que se haga también otra política. Desde la decencia. El fracaso del PSOE se ha producido porque muchos socialistas ya no confían en ese partido. Ni en sus políticas, ni en su regeneración falsa después de 36 años de corrupción y de clientelismo. Hoy en día, al PSOE le hace falta que le votaran los votantes socialistas y se ha quedado solamente con los socialistas que viven del propio régimen clientelar del PSOE. Nosotros somos el partido que representamos a todos. Somos un partido transversal. Hemos recogido muchísimos votos de la abstención. Y no solo de la derecha, sino también de esa izquierda que también ha confiado en nuestro programa y en nuestros proyectos. Nosotros somos el partido, por tanto, de los indignados de Andalucía. El 2D se va a recordar también como el día de los indignados andaluces. Somos el partido de todos. 400.000 andaluces que no hay derecho que se les insulte. Que se les insulte diciendo, por ejemplo, que este es un partido donde se justifica la violencia sobre la mujer. Eso es una mentira enorme que, desde luego, cualquiera que se acerca a nuestro programa y nos conoce, no tiene nada más que verlo. Porque ahora que se han enterado que existimos, hace falta que también conozcan quiénes somos. Y, si depende de nosotros, que eso es importante, que sepa todo el mundo que, si depende de nosotros, contribuiremos a acabar con el régimen socialista después de 36 años. ¿Y todo desde qué perspectiva? Pues desde una perspectiva de humildad, de paciencia y de sentido del deber y la responsabilidad. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias a los medios de comunicación que, durante estos días, habéis seguido los actos de Vox y que, durante la jornada de ayer y la de hoy, estáis permitiéndonos que nos dirijamos a los españoles. Queríamos deciros, queríamos adelantaros algo que quizá ya hayamos dejado claro estos días. Y es que nosotros ya tenemos un pacto con 400.000 andaluces que han votado un programa político clarísimo. Nuestro único pacto es con esas 400.000 personas que han atendido nuestro mensaje, que se han sentido representadas durante estas semanas y que han visto que todas esas cosas que ellos sentían, que ellos decían y que ningún partido político representaba, han empezado a ser dichas en las tribunas y en los actos públicos de Vox. ¿Cuáles son todas esas cosas? Y eso es en estos momentos para nosotros lo más importante. Ese es el cambio que nosotros queremos para Andalucía. Pues, por ejemplo, esos 400.000 andaluces han votado para decir que el Estado de las autonomías ha fracasado y que el Estado tiene que volver a recuperar sus funciones en materia de educación y de sanidad para que todos los españoles sean de verdad libres e iguales en todo el territorio nacional. Esos andaluces han dicho que están cansados de los impuestos abusivos y confiscatorios para mantener el chiringuito de los políticos. Y por eso nosotros exigiremos que el impuesto de sucesiones, entre otros, sea suprimido inmediatamente en Andalucía. Esos andaluces se han sentido identificados con una fuerza política que ha respetado sus tradiciones, que les ha dicho que pueden sentirse orgullosos de su manera de vivir, de su Semana Santa, del modo en el que viven en el mundo rural, que los que quieren disfrutar de la tauromaquia, de la caza, pueden hacerlo en total libertad. Esos españoles que nos han votado han pedido también que sean derogadas las leyes ideológicas, que en estos momentos también están asentadas en los parlamentos regionales, las leyes de género y las leyes de memoria histórica, especialmente beligerantes también en Andalucía. Y han votado también contra la inmigración ilegal y contra los políticos que les decían que estaba prohibido oponerse a esa inmigración ilegal, que es un problema para la convivencia, para nuestra prosperidad y que va a dar muchos problemas en el futuro de España, como ya lo está haciendo en Europa. Han votado para decir que los españoles tienen que tener prioridad en el acceso a las ayudas sociales. Y eso es lo que nosotros vamos a poner encima de la mesa. Ese es el pacto que hemos firmado y esas son las personas a las que nosotros debemos en estos momentos lealtad, porque nos han dado su confianza ante un programa político clarísimo, sobre el que no hay ninguna duda. Dicho eso, quería hacer una reflexión sobre los insultos durísimos que, por parte de otros grupos políticos y de algunos medios de comunicación, se han estado lanzando contra nosotros y se siguen lanzando durante estos días. No vamos a molestarnos en defendernos de ellos. Es más, os trasladamos a los que desde esas tribunas mediáticas y políticas nos estáis insultando que no habéis entendido nada, que sigáis haciéndolo, porque cada vez que nos insultáis a nosotros insultáis a millones de españoles que nos escuchan y se sienten identificados. Por lo tanto, no va a servir de nada esa estrategia, que es fallida, y a nosotros no nos va a mover ni un ápice de lo que estamos defendiendo. En relación con las posiciones que otros partidos políticos han mantenido durante estos días, solo queremos hacer referencia a una de ellas, y es a la posición del comunismo chavista y a las palabras de su líder Pablo Iglesias, que ha llamado ante la irrupción de Vox a una especie de alerta antifascista militante. Ya sabemos lo que eso significa. El otro día la pusieron en práctica en Murcia, enviando a unas cuantas hordas comunistas a insultar durante cuatro horas a las miles de personas que acudían a un acto político de Vox, a decir, os mataremos como en paracuellos, y a decir que Ortega Lara estaba mejor de vuelta al Zulo. Digo esto porque quienes están llamando a ese antifascismo militante para referirse a nosotros, están adquiriendo una gravísima responsabilidad. Y desde aquí queremos señalarles, queremos decirle a Pablo Iglesias que le haremos responsable de todos los ataques, de toda la violencia y de todas las amenazas que a partir de ahora se hagan contra esta fuerza política. No vamos a tener ninguna duda en señalar a quienes están queriendo romper no solo el orden constitucional, sino la convivencia en España. Dicho eso, y como ha señalado Paco, queremos que todos sepan que nosotros estamos, por supuesto, dispuestos y nunca seremos un obstáculo para que haya en Andalucía una mayoría alternativa a la corrupción socialista y al comunismo chavista que estaba dirigiendo el cotarro en estos momentos. Muchísimas gracias y nos ponemos a su disposición.